¿Qué tal amigos? Muy buena tarde, nos encontramos en Café La Condesa, les recuerdo mi nombre, soy Millie Agüero y nos encontramos en Coffee Crime. Como ya es costumbre, tenemos una invitada espectacular. El día de hoy, Andrea Moreno con nosotros, con un tema que nos han estado solicitando en las redes sociales y que el día de hoy en Coffee Crime se hace una realidad. Un tema que nos ocupa precisamente, donde Andy nos hace favor de platicarnos, es sobre delincuencia de cuello blanco. Bueno, gracias por sus likes en las redes, gracias también por su asistencia a Coffee Crime. Bienvenida, Andy. Muchas gracias, muchas gracias, Valeria. Gracias, también para Coffee Crime, el tenerte aquí es una realidad. Como CEO de Petrosor Compliance Business School, bueno, nos viene a compartir esta temática, un problema más interesante. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestro tema. Andy, ¿qué podemos comprender o qué debemos de comprender los especialistas en ciencias forenses, los interesados en estas áreas sobre la delincuencia de cuello blanco? A ver, la delincuencia de cuello blanco se distingue un poco de las otras tipologías de delincuencia porque es practicada por personas que tienen poder dentro de organizaciones y instituciones también, ¿no? Es ese poder y ese sentimiento de estar por encima de la legalidad de yo quiero, yo puedo y no voy a ser perseguido por mi delito, que hace, que motiva el delincuente del cuello blanco porque se siente, la verdad, que está por encima del bien y del mal y que su conducta no es recluchable. Entonces, es una delincuencia muy bien especificada, muy bien tipificada, que ha sido primeramente estudiada por el Superman en 1929 y presentada como tal. O sea, porque desde esa época no se consideraba el delincuente de cuello blanco como un delincuente real. O sea, la delincuencia, pues, acordate que en todos esos orígenes de Escuela de Chicago lo que se consideraba es que el delincuente era aquel señor que no llega para comer y, pues, y practica actos delictivos. No se pensaba que una persona que tenga un alto poder adquisitivo o que sea un administrador de una empresa o un gestor de una empresa o de una corporación pudiese cometer delitos. Entonces, pues, además, que se ha tardado bastante para poder llegar a considerar el delincuente de cuello blanco como un criminal. Pero, como dice Enzo, lo bien dijo su término, es un criminal. O sea, no es por no llamarle criminal que sus actos son menos delictivos. Claro. Cuando entendemos esta dinámica desde diferentes perspectivas disciplinarias, iniciamos comprendiendo, o eso nos enseñaron, que la delincuencia venía de las clases bajas. Exacto. Que un delincuente era aquella persona que, como bien mencionas, no tenía para comer, que tenía la necesidad de delinquir y no se veía, no se vislumbraba en principios de la criminología aquella parte en donde los delincuentes formarán parte del poder. Sí. Esa es la problemática. Y eso se viene arrastrando al tiempo, ¿no? Porque hoy en día, te voy a dar un ejemplo, ¿vale? O sea, si tú vas por una calle oscura, pues, sin ningún tipo de seguridad, tú ves a una persona que es que entra encasillado a la imagen que tenemos de un delincuente, pues, tú sujetas el bolso, tú te expondes tus joyas y tal. Pero si encuentras un señor que esté trajeado, por ejemplo, el fallecido Bernie Madoff, que es lo más la mayor, está a nivel mundial, ¿no? O sea, 50 mil millones de dólares en un esquema fonsi. Es un señor bien vestido, trajeado, con cara de buena gente, pues, hasta le saludas a las buenas noches. Pero, sin embargo, es un delincuente muchísimo más peligroso que cualquier otro. Pero como no está dentro de ese estereotipo que nosotros tenemos del delincuente, se nos pasa por alto. Y muchas veces encontramos con esos tipos de delincuentes dentro de las empresas, incluso psicopatas integrados, que decimos, pues, no, es que no es un delincuente, es que no ha hecho algo mal, pero no se le puede llamar delincuente. Por supuesto que sí, y hoy en día, pues, hay muchísima gente a la cárcel por delitos de pueblo blanco, ¿no? Pero el problema es el estereotipo que nosotros tenemos entre qué es el delincuente, quién es el delincuente, o sea, todavía arrastramos mucho de ese estereotipo que vamos aprendiendo, ¿no? O sea, de tipificar a las personas, de clasificar a las personas, pues, en lo que hablamos el otro día, ¿no?, del etiquetamiento, ¿no? Pero no llevamos eso a la delincuencia real de pueblo blanco, que es la que más perjudica a las empresas, porque eso lleva a la corrupción, lleva, pues, a inúmeros delitos y que, pues, arrasan países, ¿no? O sea, toda la sociedad, o sea, pues, es bastante más grave de lo que realmente nosotros en un principio podemos analizar. Y por eso que un PetroSor, desde el principio, con la pasión que tenemos por la criminología, siempre nos hemos derivado a la criminología empresarial corporativa, porque es, es, gran, gran parte del problema también reside ahí, y nosotros muchas veces no nos ganemos cuantas de ellos, ¿no? Claro, cuando hablamos de la especialidad en criminología corporativa, ¿consideras que es un objeto de estudio precisamente estas personas que se esconden detrás de una adecuada vestimenta? Sí, por supuesto, o sea, es que son, hay un libro bastante interesante de Robert Hare, que es Snakes in Suits, que son las serpientes en trajes, ¿no? O sea, donde se habla de los delincuentes, pues, son psicópatas integrados, no dejar, pero tener una psicopatía que es un rasgo de personalidad, no le quita su responsabilidad con él, ¿no? Pero nosotros no vemos ese tipo de delincuencia, o si la vemos, preferimos ocultarla, o preferimos no denunciarla, por eso hoy en día hay incluso las obligatoriedades y bastantes legislaciones de los canales de denuncia y protección del denunciante, ¿no? Pero es que es una problemática bastante real, porque las motivaciones también son distintas, o sea, cuando hablamos de un delincuente común, digamos así, pues, bueno, del cuello blanco, pues ya entra toda la parte del triángulo que ha descrito muy bien Donald Horses, 953, en su libro Investment, With Other People's Money, un libro magnífico, que nos explica los factores motivacionales y los esquemas mentales que entra la persona para cometer ese tipo de delitos, ¿no? O sea, y la importancia que tiene tener un sistema de control interno y tener lo que hoy en día llamamos compliance, en realidad yo no lo veo, y eso es una percepción completamente particular mía, yo no lo veo como, pues, estar en cumplimiento con reglas, procedimientos, normativas internacionales, no, yo lo veo más bien como un sistema de prevención a la ocurrencia del delito, porque es la manera, desde mi punto de vista criminológico, es como tenemos que prevenirlo, ¿no? ¿Cómo lo prevenimos? A través de sistemas de defunción y control que quita una de esas tres patas, ¿no? de la, del, del, del triángulo del fraude que también ha descrito el Crescent. Muy bien, nos has hablado de la pasión que tienen en Petroshort, el estudiar la criminología, sus diferentes vertientes, ¿qué encontramos en Petroshort encaminado a este tema? Bueno, nosotros hemos desarrollado dos especializaciones, que hemos hablado, pues, bastante tiempo, una en sistema de gestión y compliance, pero no en sistema de gestión y compliance, pues, ven aquí a aprender a hacer una política, no, a gestionar un sistema, todos sus elementos, su árbol documental, toda la parte de la psicología social que tiene que haber dentro de la empresa, o sea, porque muy bien por los estudios de, de Salomonas, pues, toda la parte de la conformidad, ¿no? es, es aprendida también, ¿no? O sea, no es de la misma manera que nosotros tenemos que considerar toda la parte de la, de la teoría de la diferencia, de, de, de la delincuencia, de, 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 de la delincuencia es aprendida, ¿no? O sea, de asociación diferencial, tenemos que llegar también por el otro lado, o sea, pues, los estudios de Bandura, todos los estudios de Salomonas, y eso contagiar, ¿no? De alguna manera la cultura de conformidad. Y eso se basa, y también el ISO 37301, que es un estándar internacional que ha sido avanzado el año pasado, en sustitución de la ISO 3600, que tenía algunas directrices, que nos daba directrices para esas estrategias de companions, pero esa ISO específica, pues, es mucho más rica, ¿no? O sea, tiene una TNC súper rico, que puede ser implementada conjuntamente con la ISO 37001, que es de anticorrupción, y entonces, hemos, eso hemos traído para la, para el, 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 ese curso de especialización, ¿no? Es un curso que lleva, si así, 24 meses, va ahora, va a la, le toma cuatro meses y medio, más o menos, para concluir, son 120 horas de, de curso, y, y es bastante rico, ¿no? Porque paso a paso, todos los esquemas mentales que las personas sufren, entre las empresas, cómo tenemos que trabajar la parte de la, de la formación, de las capacitaciones, de las responsabilidades de los directivos, los recursos, que no son solo recursos financieros, es decir, ah, compliance, tienes ahí los recursos financieros, no, necesitas recursos materiales, recursos, ah, intelectuales, no, no, yo nunca digo recursos humanos, porque no adelanta nada poner un humano que no esté capacitado, hay que ser un humano capacitado, por lo cual, necesitamos recursos intelectuales, ¿no? La importancia sobre los recursos intelectuales, que nos haces mención, eh, forma parte de una capacitación constante, en una empresa. En Petrosho pueden encontrar diferentes formas, ¿no?, y estructuras de dicha capacitación, los cuales, bueno, están en diferentes temáticas. La CEO, eh, Andrea Moreno, nos, eh, ha platicado sobre las posibilidades académicas que podemos encontrar en Petrosho. Y bueno, bajo esta temática, vamos a ir un corto y regresamos. Hola, te invitamos a que nos visites en plataforma PSBS Campus, donde encontrarás contenido de tu interés. Recuerda que Petrosho está cerca de ti. Continuando con la charla tan interesante que tenemos con la CEO Andrea Moreno, y deleitando una bebida refrescante aquí en la Condesa, pues vamos a platicar, ¿no?, o continuar con esta charla, sobre la impunidad que podemos encontrar en el tipo de delitos de cuello blanco. ¿Qué nos puedes comentar? La gran prueba mágica que tenemos a nivel de impunidad es que los delincuentes de cuello blanco se llevan rotando de empresa a empresa. ¿Qué quiero decir con eso? Es mucho más frecuente que se lleguen a acuerdos para la salida de esas personas que se les denuncie a las fiscalías. Entonces, lo que termina por pasar es la persona, pues, ha cometido un delito dentro de la organización, un fraude dentro de la organización, sale de esa organización, pues, muchas veces hasta por la puerta grande, como motoreros, ¿no?, y acaban en otra empresa. Y cuando, y ya cuando llevan bastante recorrido es cuando las empresas empiezan a darse cuenta, porque lo que, en realidad, lo que pasa es que no tenemos la costumbre de pedir referencias. O sea, yo te voy a contar un caso que nos ha pasado dentro del Retrosor. O sea, hemos contratado a una persona con un currículum en su pelo y esa persona ya estaba incluso imputada por fiscalía. O sea, es que nosotros nos dejemos, nos hemos dejado llevar por el currículum. Imagínate, somos una empresa de compliance. Entonces, imagínate a las personas que también nos están acostumbradas con verificar no solo la parte de lo que dice la persona, pero sí la parte documental de la persona, ¿no? Y qué es lo que podemos encontrar de esa persona. Entonces, la gran impunidad que existe y problemática de los delitos de cuello blanco es, primero, no hay cámaras de denuncia. Y los denunciantes muchas veces tienen miedo a reportar. Segundo, pues, como son, muchas veces son muy carismáticos o llevan ese rasgo psicopático integrado, pues, son perfiles hasta muy bien queridos por las empresas, porque son carismáticos, consiguen lo que quieren, pues, no tienen medidas de hasta dónde pueden llegar con el tema ético. Entonces, entonces, acaban siempre llegando a su objetivo, ¿no? Aparte, pero, bueno, tienen otros rasgos muy negativos, como son mentirosos confusivos, etcétera, ¿no? Una total falta de empatía, etcétera. Bueno, si no nos entramos en el tema de las psicopatías integradas, pero si no nos entramos en el tema del delincuente del cuello blanco, del defraudador, pues, la problemática es no denuncia, la empresa no toma medidas, y la persona sale de esa empresa para otra. Cuanto más tiempo está una persona en una empresa, más conoce los controles internos de esa empresa, ¿no? Entonces, también es un factor de que se incremente el índice de delictos, de fraudes dentro de esa organización, porque conoce las deficiencias de esa organización. Por otro lado, también ya tenemos un perfil, ¿no? O sea, no está perfilado ese tipo de delincuente. Pero la problemática es que menos de unos 2% llegan realmente a ser, a tener una persecución de los delitos cometidos. Entonces, es un poco desesperante, ¿no? O sea, cuando hablamos con las empresas y vemos que... Tuvo un caso ahora reciente en uno de los países donde trabajamos, donde unos señores, pues, ha llevado prácticamente un banco a quiebra. Y no han sido interrumpidos de disrupción. O sea, es que salían de ese banco y se fueron para otro. O sea, y pues, ¿y eso cómo puede ser, no? Pero es cierto, o sea, y cuando estamos hablando de actos dolosos, ¿no? O sea, estamos hablando de fraudes, estamos hablando de desvíos de capitales, estamos hablando de clínicos contra los trabajadores. Entonces, pues, es bastante problemático, ¿no? Claro. El tema de la debida diligencia en cuanto a verificar qué perfil ingresa la empresa, qué tan importante es el checar los antecedentes de una persona que va a ingresar, que como bien lo señala Andy, tiene carisma, que probablemente llegue con un currículum, pues, bastante numeroso en cuanto a experiencia. Pero, precisamente por esa parte, ¿qué nos puedes comentar de la debida diligencia? Ese chequeo previo, que llamamos due diligence o debida diligencia, es obligatorio para algunas funciones, más que nada para salvaguardar la parte reputacional también de la empresa, pero no es una costumbre. Nismo porque aquí entramos dentro de la esfera de la protección de datos personales. Entonces, yo puedo averiguaciones sobre Nelly, pero de lo que Nelly publica, o sea, no hay ningún tipo de delito que yo te entre en tu página de Facebook, aunque yo entre en tu página de Facebook o de LinkedIn 50 veces, porque son datos que tú voluntariamente lo has publicado. Entonces, no hay negación de privacidad ni nada por el estilo. Pero ya hay cosas que nosotros no podemos averiguar. Por ejemplo, yo no puedo averiguar que una persona, pues, ha cometido un fraude, a no ser que esos datos sean públicos. Yo no puedo averiguar si tú estás defraudando Hacienda. Yo no puedo averiguar si tú has llegado a algún tipo de acuerdo de diligencia previo, porque no son datos públicos. Entonces, nosotros podemos averiguar toda la tipología de datos, pero siempre y cuando la persona que está en cuestión lo haya publicado. Entonces, pues, siempre vemos, lógicamente, las redes sociales, y también vemos, por ejemplo, como puedo poner el nombre de la persona en Google, y si ha tenido acuerdos, si ha llevado a otras empresas a un juicio, entrar en contacto con esas empresas, o si la empresa la ha llevado a juicio, entrar en contacto con la empresa, con la empresa para ver qué es lo que ha pasado, entender un poco del pasado a la persona, ¿no? Pero menos de un 1% de los delincuentes de Pollo Blanco han cometido delitos anteriores, o han sido perseguidos por delitos anteriores. Entonces, normalmente estamos hablando de gente con una historia limpia, pero que en realidad no. ¿Por qué? Porque hay una cifra negra muy grande. O sea, es que estamos hablando de más del 90% de gente. Pues mira, tú ya no vas para mi empresa, pues has cometido un fraude, en vez de denunciarlo a las fiscalías, pues se llega a un acuerdo, ¿por qué? Porque nadie quiere asignir públicamente que ha tenido un trabajador que ha cometido un delito. Porque eso merma la reputación de la empresa. O sea, es que ponen en cuestionamiento su capacidad de elegir sus colaboradores. Lo que yo siempre digo, no tiene por qué ser así, porque nosotros podemos averiguar pues cuestiones profesionales, ¿no? Cosas que están ahí un poco en la superficie, pero no podemos ir a averiguar el fondo de la gestión, gestiones comportamentales. De buenas a primeras, yo no sé si una persona tiene una biopatía, por ejemplo. Y un biópata, pues tiene mucho más tendencia para mantener, o no, una tira a drogas, pues tiene mucho más tendencia a cometer un fraude dentro de una organización que una persona que no tiene esa necesidad, ¿no? Entonces, pues las motivaciones pueden ser intrínsecas o extrínsecas, ¿no? Entonces, como nosotros eso no lo sabemos, es difícil poder hacer una duda y es completa porque no puedes ir a averiguar si la persona tiene problemas mentales, problemas de adicción, nada por el estilo, ¿no? Porque estás entrando en su foro íntimo, o sea, está protegido, esos datos están protegidos. Claro. En México hay una ley de transparencia, lo que se conoce como esta legislación, en donde tiene como objetivo primario el que se diera a conocer precisamente públicamente qué características tenía un funcionario público. Pero, bueno, como es bien sabido, nos quedamos prácticamente a la mitad. Decimos lo que queremos que se sepa, pero seguimos ocultando información. Y creo que eso es un daño importante cuando esta empresa, ¿no?, contrata a alguien que ya haya estado en gobierno o que tiene acceso a la información del otro, pero realmente no existe como tal esa transparencia. Sí. La transparencia nunca es transparente, porque si la transparencia fuera transparente, estaríamos todos sin empleo, los trabajadores, los criminólogos, los criminalistas, los delitos, etc., ¿no? Normal que no es así, porque si no, pues no te diera mucho... la privacidad no existiría, ¿no? Entonces, pero decir lo que quiero, lo que es importante, sí, es tener una buena base de análisis comportamental en las organizaciones. Hacer un risk assessment para ver cómo, qué tan bien funcionan tus controles internos, qué tan bien funciona, saber de manera anónima de tus trabajadores si tenemos colegas con problemas financieros, cuánto se está haciendo la rotatividad en las funciones, si hay celebración de funciones, cómo está funcionando el sistema de control interno, ¿no? Y por otro lado, también, que exista gente entrenada en las empresas de hacer entrevistas. Es decir, tú lógicamente no puedes hacer cada vez que entrevistas a una persona, puedes llevar a un polígrafo, porque estás atentando contra sus derechos, ¿no? Y es bastante masivo. Pero, hacer una entrevista estructurada, hacer una entrevista donde tú puedas detectar incongruencias, porque, por ejemplo, si una persona está bajo suspensa de un fraude, ella está su tensión, está, pues, su cuerpo dice una cosa, su mente está intentando decir otra, y su cuerpo lo delata. Y es en ese momento de delatar que aparecen lo que nosotros llamamos, pues, las microexpresiones, que son expresiones muy, muy rápidas, que delatan los sentimientos de la persona, acompañado, lógicamente, por la comunicación verbal. Entonces, pues, tú puedes decir lo que quieras, pero si tu cuerpo sabe que estás mintiendo, tu cuerpo te va a adelantar. Y más aún si estás bajo estrés. Entonces, pues, bajo presión, pues, hay gente que, bueno, pues, que son muy buenos actores, pero, aunque sean muy buenos actores, el otro día salió un caso bastante interesante con Arnold Schwarzenegger, en la época que era The Red Mentor, ¿no? El Progobernador de California, donde, donde él decía una cosa y sus microexpresiones decían otra. Entonces, por más que seas muy buen actor, pues, se te puede adelantar. Y más en empresa, más si no estás entrenado para ello, ¿no? Entonces, toda la parte del compliance comportamental, de esa tecnología comportamental que tenemos que llevar para la empresa y aplicarlo desde el punto de vista del compliance, como un sistema de prevención del delito corporativo y contra la corporación, es muy importante porque nos fue decir, oye, aquí está pasando algo, ¿no? El comportamiento de esa persona no es normal. O reacciones bajo estrés o mismo, desde el punto de vista de la grafología, podemos averiguar también situaciones emocionales, ¿no? O sea, situaciones que la persona, pues, partiendo, lógicamente, siempre, todo eso desde el mando de base, tenemos que tener aquí un barcado, una base, ¿no? Para poder hacer una averiguación. Pero, se puede hacer. Otra cosa es que se las empresas, primero, sepan que existen esos recursos, segundo, puedan aplicar esos recursos, tercero, se les pongan al aplicar esos recursos. O sea, es entonces, es como el amor, ¿no? O sea, mejor no saberlo. ¿No? Entonces, pues, mejor no saberlo, ¿no? Entonces, también, eso es un problema también que lo encontramos. Claro que sí. Bueno, pues, qué interesante temática nos has venido a compartir Andy, en donde las personas que visualizan Coffee Crime pueden darse cuenta de temas profundos como los delincuentes de cuello blanco, qué se puede hacer con ellos, en dónde los tenemos, cómo poder saber si estás trabajando al lado de un delincuente de cuello blanco y las diferentes estrategias empresariales que se pueden utilizar pues para poder captarlos, para poder saber desde dónde se estudian, cómo los puedes tú visualizar, saber que estás al lado de ellos y pues bueno, un agrado realmente para Coffee Crime tener como invitada especial, muchas gracias, nuestra CEO Andrea Moreno, esperamos sus reacciones en nuestras diferentes redes sociales, realmente dicen que una charla es fructífera cuando dejas más dudas y seguramente nuestro auditorio está lleno de dudas. agradecemos la charla con nuestra CEO, Andy, sobre esta temática, el problema más interesante, nos indicamos a que revisen la plataforma de Petrocer Compliance en donde encontrarán diferentes temáticas como esta y como muchas más. gracias y hasta la próxima. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias!